Para más Motor de Redmás, esta es la información de nuestros representantes. Tatiana Calderón, piloto de la escudería Telmez Claro, realizó con éxito el primer día de test en la Fórmula 2 con el equipo Charus Racing. Como siempre, Tatiana Calderón, piloto de la escudería Telmez Claro, se pone a la vanguardia en su paso por el automovilismo. Ahora se convierte en la primera mujer en subirse oficialmente a un Fórmula 2 en el marco de los test de post-temporada de la categoría. En la mañana, apenas conociendo su auto, logró ubicarse en el puesto 13 a menos de dos segundos del mejor registro. En la tarde, la colombiana sorprendió con su rendimiento y se puso al final del día en el sexto lugar de la general, con un tiempo de 1 minuto 50 segundos y 361 milésimas a menos de cinco décimas del top. Un día muy positivo, quedé sexta en la general. El equipo creo que hizo un gran trabajo. Estuve con Charus, que será el equipo junior de Alfa Romeo Saúl, ver el próximo año. Tatiana regresa mañana para su segundo día de pruebas, esperando acomodarse en este equipo para 2019. El decano del automovilismo colombiano le dice adiós a la competencia en esta versión de las seis horas de Bogotá. Llegó la hora de decirle adiós a la velocidad de verdad. Fueron muchísimos años. Mi primer campeonato me lo gané en el año 72. Estoy corriendo desde siempre, desde mi padre. Pero siempre hay un final, un final feliz. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos para más motor de RedMás, Rubiel Beltrán. Los invito para que se suscriban a este canal. Busquen el logo de Planet que está en algún lado de la pantalla. Haga sonar la campanita para que esté enterado de todos nuestros contenidos. Síganos en las redes sociales como PlanetSoluteCo. Dele me gusta a este video y compártalo con sus amigos. Gracias por ver el video.